Esta es la verdadera historia de Sama, el montañés. Ya queda por la tempestad, voy a buscar de mi cabaña de hogar. Alguna estrella me vendrá a contar por a dónde andará mi casa en la montaña y la tormenta pronto cesará. Y así poder encontrarla, debo de llegar. Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán. Mucho tiempo pasó desde que me marché. Ahora vuelvo con muchas ganas de beber. Hay leña seca para el hogar. También hay minos y bastante pan. Y está mi nena en la puerta con ganas de verme llegar. Y así poder encontrarla, debo de llegar. Llevo algunas cosas que quizás en casa faltarán. ¡Gracias! 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 Oh, yeah.